El médico investiga los factores de riesgo que tienen los empleados dentro del entorno laboral, ya sea en caso de un accidente o desarrollen alguna enfermedad. Los exámenes médicos ocupacionales, según la resolución 2346 del 2007, nos obliga en el Estado colombiano a realizar una serie de exámenes cada año, sea a nuestros empleados tanto para ingreso, como de forma periódica, como de ingreso, como también posterior a una incapacidad para un reintegro. Una exigencia cuyo cumplimiento garantiza la seguridad de cada uno de los integrantes de una empresa y por ende la optimización del desempeño laboral. ¿Qué es lo ideal? Siempre se hace, de acuerdo a la 2346 del 2007, un enfoque y es el enfoque de si el examen es preocupacional, o sea, antes de entrar a la empresa, para ver en qué condiciones está al año, después de que esta persona ya está trabajando, se hace un examen médico ocupacional periódico donde se evidencia cómo está su estado de salud, si tiene alguna comorbilidad, si tuvo alguna enfermedad laboral o si por el contrario ocurrió un accidente. ¿Cierto? Es importante mencionar que en muchas empresas no solamente se da el tema de riesgo, ¿cierto? Sino que también ocurren incidentes donde no ocurrió el accidente, pero pudo haber ocurrido, ¿cierto? Entonces ahí es donde hay que poner mucho cuidado de acuerdo a cada función laboral, profesión o cargo que tenga esa persona para que evitemos tener pues como tal estas situaciones. Cumplir con estos requisitos legales evita posibles sanciones y multas, nos permite tener un diagnóstico real de nuestra salud y protege la reputación y la imagen de una empresa.